Hola a todas las personas que nos observan, que nos miran, que nos ven, este, ah, parezco de la micha, ¿no? Este, por la transmisión de Televisa, por cualquiera de los canales que en los que estamos, YouTube, Instagram, Facebook, nosotros somos Lucía y Chuy y estamos con un invitadaso que en el programa anterior lo presentamos como Juan Pablo de Relatos de Ultratumba y hoy lo vamos a presentar como Juan Pablo de La Sombra de la Mano y ahorita van a saber, y ahorita van a saber por qué. Este episodio es muy especial, es un episodio que teníamos muchas ganas de hacer y ahorita van a saber por qué. Vamos a hablar de una persona, de una curandera sonorense, Jackie, una persona, bueno, para la gente que no tenga conciencia de esto, Sonora es una tierra de chamanes increíble, ¿no? Aquí hay personas que son realmente joyas vivientes de conocimiento ancestral, este, María Matus, está Chapito Barnett, está Don Juan, ¿no? De los libros de Castaneda, pero hoy en particular vamos a hablar de una persona que nosotros, tanto tú como yo, conocimos a través de Juan Pablo y creo que muchísimas personas. No exagero cuando digo cientos de miles, ¿verdad? Quizás millones. No exagero. No, la madre, sí. Que se han enterado de Doña Petra a través de Juan Pablo. Te saludamos de nuevo, Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Hola de nuevo. Hay un episodio anterior a este donde hablamos de fantasmas y donde hablamos de sucesos sobrenaturales para que vayan y le peguen una checadita, pero hoy nos vamos a concentrar en el tema de Doña Petra y de la ciencia detrás del chamanismo. Así es. Porque Juan Pablo, lo mencionábamos en el episodio anterior, lo mencionamos ahora para las personas que nos están recién viendo, es una persona, es un investigador, vaya. Tal vez él, no sé si tú te identificas así, pero realmente es lo que haces, vaya. Es investigar, es meterse en procesos para eliminar variables, para hacer experimentos, para encontrar coincidencias y lo que ha hecho es muy interesante. Gracias, Juan Pablo, de nuevo por aceptar la invitación y estar con nosotros. Y yo creo que lo primero que nos gustaría saber a nosotros y a la gente que nos está observando es, ¿quién es Doña Petra? ¿Quién es esta persona? Doña Petra es una mujer integrante de la tribu Yaqui. Específicamente vive en el pueblo de Guiribis Sonora, se encuentra entre Pitaya y Raúm. Si tú vas por la carretera internacional, si vienes de Obregón hacia Guaymas, puedes bajar por Potam y de ahí sigues la desviación para Raúm y llegas a Guiribis. Si vas de Guaymas hacia Obregón, cuando llegas a Pitaya, por la carretera internacional va a haber un letrero que dice Pitaya, doblas por ahí, hay otro letrero que dice Guiribis y llegas a Doña Petra. Ahí es donde vive pues esta curandera espiritista o espirituista que mucha gente se pierde en la terminología, pero es lo de menos. Es una mujer Yaqui de conocimiento ancestral increíble. Y qué bueno que mencionas exactamente dónde está ubicada, porque esa es la única manera de acceder a Doña Petra. No se puede ni por teléfono, ni por videollamada, ni por WhatsApp, ni por inbox, ni por mensaje de texto. Ella no sabe leer, no sabe escribir. Ni por a través de ti. No, la única manera de contactar a Doña Petra, de ver a Doña Petra es... Ir para allá. A personarte ahí. Sí. O la otra opción que ya está más locochona. Que es de lo que vamos a ver. Que vamos para allá. ¿Cómo diste tú con ella? ¿Cómo la conoces? ¿Y cómo haces ese primer contacto? Pues en Relatos de Ultratumba, en la segunda temporada, yo empecé a investigar temas esotéricos. Primero hice un especial de Magia Blanca, Magia Negra. Hice otro especial de La Santa Muerte. Y cuando estaba haciendo estas investigaciones de La Santa Muerte y todo el esoterismo, me llega un correo electrónico y me dice alguien, Oye, yo sé dónde vive María Matos, ¿te interesa? Claro. Y me dio la dirección de María Matos. Yo para eso, yo sabía que es dificilísimo poder grabar a los yaquis. Porque en su cultura, en sus tradiciones, si tú le tomas una foto o video, les robas el alma. Entonces ellos no permiten. Yo sabiendo esto, pues dije, voy a ir a ver la dirección que me dieron, a ver si existe María Matos. Porque aquí era un mito. Cuando tú te iba mal, te decían, ve que te haga una limpia María Matos. Todos habíamos escuchado de María Matos, pero nunca nadie la habíamos visto. No había fotos, mucho menos videos de ella. Que tú pusieras en internet, no te salía nada. Entonces era un mito. Cuando a mí me dicen, existen, pues quiero ir a ver. Pues ya me dan la dirección y voy, me encamino a Bicam. Y pues aproveché y en una mochilita pequeña escondí la cámara de video. Bueno, la guardé ahí y me la llevé de todas maneras. Y así con mi compañero Guillermo y un servidor, fuimos para Bicam. Llegamos al lugar y había gente afuera de su casita, queda su consultorio esperando turno. Y como una persona más, llegué y me senté. Pasaba una hora, hora y media y me tocó entrar. Y ya la vi a María Matos, una persona de esta estatura. Y tenía unos en aquel entonces noventa y siete años, noventa y ocho. ¿De qué edad murió? De ciento cinco. A la madre. Y ya le dije, pues así es chile pelón. Le dije, señora, mi nombre es fulano de tal, tengo un programa que hago este tipo de investigaciones y me interesa mucho hacerle una entrevista a usted. Y ya se lo traducen, bla, 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 bla. Y veo que ella así, está escuchando, está sintiendo. Y luego habla en Jackie y me dice su nieta. Dice que sí. Y a mí se me vino el mundo encima de alegría y de todos los fondos porque yo no iba preparado. Yo apenas iba a ver si existía y a decirle a ver si me daba permiso para luego regresar. En otra ocasión, sí. Sí. Y no, mi hijo, ahí, préndete la cámara y sobres. Y pues así como, a como Dios me dio a entender, tenía yo veintiséis años en aquel entonces. Y pues ya la entrevisté. Pues salí todo emocionado, pero yo no sabía nada de María Matos. Yo no sabía de quién había entrevistado. No tenía idea. Entonces me fui a Cocorí, al Museo de los Yaquis. Y pido hablar con el director del museo. Ahí saliendo de con María Matos. Y le digo, oiga, acabo de grabar a María Matos. ¿Qué? No te creo. Mentiroso. Agarro la cámara, la abro y se le enseño. Aquí está el video. Así que se le salen los ojos al señor. Que era algo increíble. ¿Nunca lo hizo con nadie más? Nadie, jamás. O sea, el único material audiovisual de María Matos es el que tú hiciste. Sí. Y cinco años después que llevé a los de Extra Normal. Pero yo estaba ahí. Y yo le fui a pedir permiso para eso. Entonces, pues ya me dice, ¿no? Me empieza a hablar de María Matos. Lo empiezo a grabar porque ya empiezo yo con mi trabajo de investigación en torno a María Matos. Ahí sí. Y empecé con ese señor. Y al final me dice, pero hay otra curandera también muy famosa que es diferente a María Matos. Ella es una huesera que trabaja por medio de doctores que ya murieron. Se llama Doña Petra y está en Wiribis. Ya eran como las tres, cuatro de la tarde. Nos fuimos a Obregón a comer. Unos tacos cebocitos bien sabrosos. Y ya de regreso, pues vamos a llegar porque de regreso a Guaymas, que es donde yo vivía y hacía el programa, pues teníamos que pasar cerca de ahí. Pues ya nos desviamos y fuimos a Wiribis. Llegamos ya de noche y allá no hay alumbrado público. No hay teléfono celular, no hay señal hasta la fecha. Pues estaba oscuro, oscuro, oscuro. Y ahí preguntó, oiga, ¿sabes dónde vive Doña Petra? No, que en la casa de ella. Pues ya llegué. ¡Doña Petra! Y ya empezó a gritarle. Y sale. ¡Eh! Y dice, no, pues igualito, soy Juan Pablo Pantoja y esto, el otro, la, 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 la. Y acabo de entrevistar a María Matos y me dijeron, usted quisiera entrevistarla. A ver, pásale, pues. Y me pasa a su consultorio. Y a él le hablo y me dice, no, está, sobres. Empieza. Me pasó igualito. Ni sabía yo de la existencia de Doña Petra. Y apenas fui para decirle, pero me tocó que ahí la tenía que grabar ya. Entonces, no lleva preparado nada. Aparte de un chamaco neófito de 26, pues nunca, jamás me imaginé que mi vida iba a cambiar a partir de ese día. Y ya entrevisto a Doña Petra y ya me llevo yo ambas entrevistas y las presento en televisión. En aquel entonces Relato Ultratumba salía por Telemax y se veía en algunas, muchas ciudades del país y en algunas capitales. Y yo ya subía el contenido a YouTube. Y presenté ante el mundo entero a María Matos y a Doña Petra. Y aquello fue una locura. Fue una locura primero con María Matos. Por el apellido Matos. Porque en Europa es una locura. Los libros de Castaneda. Con Don Juan Matos. Entonces, tuvo mucho, mucho punch en Europa. En YouTube se vieron la entrevista. Entonces, la siguiente vez que yo fui con María Matos, pues la primera vez que fui, estaba nomás tres, cuatro gentes y yo. La siguiente vez que fui, después de que presenté la historia de ella, había casas de campaña afuera. Gente que se iba desde la noche anterior a quedarse a dormir. Y ella atendía de lunes a domingo, de ocho de la mañana a ocho de la noche, unas doscientas, trescientas gentes diarias. Y supe de gente que vino de Italia, de Alemania. Ya no decirte que de aquí, de cualquier parte de México o del continente, sino del otro lado. También mucha gente famosa, ¿no? Pues el pintor José Luis Cuevas, famosísimo. Conoció y se enteró de María Matos a través de esto. Y fue tanto vino y la conoció. Y fue tanto su asombro y tanto lo que él se maravilló con los yaquis, que se volvió a casar, pero bajo las tradiciones yaquis. López Dóriga y la historia famosísima de que María Matos le quitó el cáncer a Joan Sebastián. Que después gente dice, ay, sí, entonces, ¿por qué se murió de cáncer si según María Matos se lo quitó? Yo tengo mi teoría, que es parte de la investigación. Si hay chance, pues más adelante lo cuento. Pero, pues eso fue en el 2008, estas dos entrevistas. Y en el 2021, vuelvo a tener contacto con Doña Petra. Voy y la visito a Wiribis después de más de 11 años. Y en todos esos 11 años, pues la gente siempre me ha escrito, me ha dejado saber, oye, Juan Pablo, vuelve con el programa Más Investigaciones. Y entre las cosas que me piden, que vuelva a investigar, me dicen, oye, otra entrevista con Doña Petra. Entonces, cuando fui y volví a ver a Doña Petra, le dije, Doña Petra, ¿sabe qué? Ha sido año de estar preguntando por usted. ¿Qué ondas? ¿Otra entrevista? Ok. Entonces, la vi a finales de agosto, el 14 de septiembre, estaba ya haciendo la segunda entrevista con ella. Pero yo también, después de 13 años retirado de ya no hacer ninguna entrevista y de ya no hacer nada, haber perdido el callito por completo, pues me volvió a volver a estar sentado otra vez a Doña Petra, afortunadamente en esta ocasión ya con equipo bueno, porque yo las primeras dos entrevistas las hice sin micrófono. Todo relato de Ultratumba se fue con micrófono ambiental de la cámara. Y aquí en esta última, pues ya iba a una cámara de cine, ya llevaba un buen equipo, y la entrevista salió maravillosa, la grabé hasta en 6K. Ay, qué padre. Sí, va que no, aquí ya no va a haber error y quiero que hable de calidad. Y pues presenté esa entrevista, la volví a subir a YouTube, y es la que trae ahorita a, pues no va a decir medio mundo de cabeza, pero sí a varios cientos de miles de personas de cabeza. Sí, es muy interesante. Yo la verdad no tenía conocimiento de ella. Yo conocí a Doña Petra a través de ti, porque una amiga, pues, compartió tu página, así tal cual. Y fue, creo que a principios de febrero del 2021, más o menos fue cuando dijiste lo de la lista. Sí, exactamente. Entonces me apareció este anuncio de, ah, oye, pues Doña Petra, si se quieren anotar en esta lista para una sanación a distancia, se pueden anotar, llenen este formato y bla, bla, ¿no? Y en ese momento, nosotros estábamos pasando por un momento súper complicado, porque a mi suegra le había dado COVID. Y mi suegra terminó en el hospital, entró oxigenando en 45. Entonces, cuando realmente entró a morirse. O sea, de hecho, a mi cuñada, mi cuñada le preguntó al doctor, de doctor, ¿cuáles son las posibilidades? Y le dijo, 2%, ¿no? Entonces, pues básicamente es, sí, básicamente es, pues, va a entrar a morirse, ¿no? Entonces, fue muy complicado. Yo, obviamente, como esposa de Chuy, me tocó más que nada sostener, ¿sabes? Como esta crisis de familia, decir a la madre, pues vamos a despedir a mi mamá. Pues no, y aparte, toda esta onda que se da a través del COVID de decir, pues es que tiene que estar sola, nadie la puede visitar. O sea, fue una cosa muy complicada y muy difícil de llevar, ¿no? Entonces, me aparece lo de la lista, le digo a Chuy, le digo, oye, está esto, ¿qué onda? Anoto a tu mamá y nos anotamos y así de, pues, anótale. Era como el segundo día que mi mamá había ingresado al hospital con esas posibilidades de vida, ¿no? 2%, que realmente 2% es 0%, nada más que el doctor no quiso ser cruel con nosotros. Porque lo que pasó fue que mi mamá, este, un saludo y un abrazo y un beso enorme a mi madre, que la adoro y que, spoiler alert, ahí anda porque le ando mandando saludos, ¿no? Este, mi mamá es restauradora de arte sacro. Entonces, tiene 40 años restaurando imágenes religiosas, pero obviamente a lo mejor no con el equipo adecuado. Entonces, era respirar polvo, respirar tíner por 40 años. Entonces, cuando... Ella entró con fibrosis. Mi mamá ya tenía fibrosis pulmonar cuando le da el COVID. Entonces, cayó en blandito, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, total que estaba mi suegra en el hospital, estaba ya intubada. Y, pues, nos anotamos en la lista y pasó el tiempo, ¿no? Porque creo que pasaron como unos dos meses o unas... Sí, hasta finales de abril que le entregué. Ajá. Entonces, ese día que tú, que tú, este... Ah, lo que pasó con mi suegra es que pasó un mes con, pues, intubada. Y, obviamente, pasó lo del COVID, pero seguía, seguía intubada. Y los doctores dijeron, oye, pues, vamos a empezar a despertarla. Porque, obviamente, ya no tiene COVID, ya no contagia. Pero, pues, tampoco puede seguir así, ¿no? No se movía ni para atrás ni para adelante. Era como si estuviera suspendida, ¿sabes? O sea, no empeoraba ni mejoraba. Nada más estaba ahí, así, ¿no? Fue un mes donde, donde básicamente estábamos esperando que todos los días nos hablaran para que nos dijeran ya. Porque, aparte, nada más, no podías averiguar, no podías tú ir al hospital, no podías nada por el tema del COVID. Entonces, tú estabas a expensas a que alguien te hablara y fuera una llamada, no sé, en algún momento del día. Y todas las llamadas eran para decir, está todo igual, está todo igual, está todo igual. Ni para atrás ni para adelante, ni para atrás ni para adelante. Obviamente, mi mamá, pues, por dedicarse a esto de restaurar Arte Sacro, pues, conoce a grupos de oración por todo el planeta, ¿no? Entonces, tenía medio planeta rezando por ella, ¿no? Y que eso es un programa aparte, ¿no? El poder de la oración. Y también coincidió con que nosotros estábamos estudiando Reiki. Y justo en la etapa en donde estábamos era estar transmitiendo Reiki a distancia para cualquier persona, no sea, como para la humanidad. Y, obviamente, nuestro grupo de Reiki enfocábamos los primeros 5 o 10 minutos para nada más la sanación de mi suegra, ¿no? Entonces, yo tengo esta teoría de que la combinación de la oración y lo que nosotros estábamos haciendo con Reiki era lo que lo mantenía ahí, ¿sabes? Como suspendida. Suspendida. Entonces, bueno, la empiezan, le quitan el tubo, le empiezan como a querer despertar. Sí despierta, pero traía un atracheo. Entonces. Ahí lo que sucedió es que el doctor nos pide autorización para decir, bueno, como no avanza, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, era hacerle un atracheo y esperar a que funcionara. O sea, no sabían cómo iba a reaccionar a eso. Entonces, pues, nos piden autorización. Nosotros, pues, confiamos en los médicos. Le hacen la tracheo y despierta. Despierta del coma inducido en el que estaba. Ya esa es como la primer gran noticia que nos dan. Y sale del área COVID y entra al área de recuperación. Pero por más buenas noticias que esto fue, la parte de la recuperación fue terrible. Yo creo que fue más terrible esa parte que la primera. Fue muy desgastante porque no se podía mover. De haber estado un mes inmóvil, mi mamá es una persona mayor. Entonces, sus músculos estaban todos atrofiados. No se podía comunicar, no podía hablar nada. Tenía un hoyo en la garganta. No podía hablar. Era muy desesperante. Y la situación en esas salas de hospitales se vuelven muy tensas. Porque son cuartos donde hay varias personas. Todos están pasando por una situación terrible. Entonces, cuando no se muere la persona enseguida, la enfrente y los gritos allá. Era muy estresante. Muy, muy estresante. Entonces, empieza a correr el tiempo. Y mi mamá empieza a tener pequeñas mejorías en cuanto a que a lo mejor puede hacer ruidos. Y tratar un poquito como de comunicarse. Pero era muy difícil, muy difícil. El problema era que los doctores estaban esperando que las flemas se licuaran un poco. Para que no fuera tan riesgoso que se ahogara. Pero eso no sucedía. Le daban y le daban y le daban medicamentos. Y eso no sucedía, ¿no? Entonces, llega un punto donde el médico que la estaba atendiendo me dice, ¿sabes qué? Te la tienes que llevar. Porque ya lo del COVID ya no lo tiene. Y el hecho de que esté ahí. Y las flemas no se están licuando. Entonces, pero corre mucho más riesgo estando aquí que si te la llevas tú así como está. ¿No? Entonces, como familiar te ponen en una situación así. Entonces, me dice, pero para que yo te la suelte, tú le tienes que conseguir un, eran dos aparatos, ¿no? Uno de oxígeno y yo era otro de una aspiradora que le metías como un tubo para aspirarle las flemas. Te lo metías por aquí por el hoyito que tenía la garganta, etcétera, ¿no? Entonces, me dice, hasta que no consigas esos aparatos no te la puedo soltar. Y cuando los consigas, ven para enseñarte a usarlos, ¿no? Entonces, mi mamá estaba con mucho dolor, no se podía dormir, estaba acostada porque no se podía levantar, ni sentar, ni nada, no podía hablar, nada, ¿no? Entonces, consigo los aparatos. Yo voy a llevar los aparatos para que me enseñen. Y cuando yo llego al hospital, ¿en dónde vas? Pues es que todavía no pasa lo de, oye, ya Juan Pablo dice que vamos a poner los dos. Pero pasó ese día, pasó ese día en la noche. Por eso. Entonces, lo que sucede es que yo llego para que me enseñen a usar los aparatos. Y cuando llego, hay tres doctores arriba de mi mamá tratando de reanimarla. Porque se le había taponeado precisamente con flema el conducto de aquí y se les estaba yendo. Entonces, yo llego y veo eso y me impresiona muchísimo. La estabilizan. Y luego el doctor me dice, bueno, ahora sí te tengo que enseñar cómo hacerlo bien porque esto es lo que te puede pasar. Entonces, yo me paniqueo, o sea, porque es, mete la sonda por aquí y la tienes que sacar rápido porque si no se ahoga, pero la tienes que sacar dando vueltas y con cuidado porque la puedes lastimar. Entonces, para mí era muy estresante porque aparte sabía que yo era el que iba a tener que hacer eso, ¿no? Entonces, yo me voy a mi casa destrozado y muy asustado, ¿no? Y ahí fue cuando me dice, Lucía me dice, oye, Juan Pablo acaba de publicar que hoy en la noche. Es lo de los vasos. Es lo de los vasos y es cuando doña Petra va a curar a la gente que se apuntó en la lista. Realmente cuando me lo dijo, o sea, me entró por aquí, me salió por acá. O sea, a mí emocionalmente yo estaba en otro lado. Aparte, yo no soy escéptico, pero sí suelo ser escéptico en que las cosas me funcionen a mí, ¿no? Entonces, yo también, o sea, pusimos el vaso. Realmente, vato, yo no, yo ni por aquí. Ese era un tema que yo no estaba pelando, pues, ¿no? Era más un tema de Lucía. Oye, hay que poner el vaso, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Se puso el vaso. Me fui a dormir sin pensar en eso. En el hospital no pusimos ningún vaso. A mi mamá yo no le dije nada de que, oye, que concentro. Nada, no. Mi mamá ni sabía nada. Y ya. Me levanto al día siguiente. Este, voy al hospital sin acordarme de que en la noche, en teoría, eso había pasado o lo que sea. Sin acordarme de eso, o sea, sin pensar en eso. Yo nada más me voy al hospital con los aparatos, pues, a enfrentar lo que se venía. Y, vato, cuando yo llego al hospital, mi mamá está sentada en la cama. Sentada. No se había sentado en dos meses, pero sentada normal. Y me dice, mijito, ¿verás lo que pasó? Vino el doctor y me dio de alta, hablando así. Como te estoy hablando. Cuando ella apenas estaba en el... Apenas podía hacer ruidos. Hablando normal. Le habían quitado esto, se lo habían tapado. Este, el doctor ya había hablado conmigo y me dijo, mira, este, ella va a necesitar oxígeno de por vida. O sea, asistido, va a tener que tener su tanque ahí. Medicamentos que costaban como 20 mil pesos. Va a tener que tomar un medicamento mensual que la caja te vale como 20 mil pesos mensuales. O sea, era un panorama bien complicado. Nada, vato. Me la mandaron con movilidad, sin el hoyo acá, hablando. No tuve, o sea, los aparatos que renté los tuve que regresar. No se usaron. El tambo de oxígeno se regresó, no se usó, se regresó lleno. Este, y mi mamá está maravillosamente bien. Es así, así como te lo estoy diciendo y ha sido increíble y todavía lo recuerdo y, y no, no, no. Yo, yo me acuerdo que llegué a la casa. De hecho, yo, cuando tú llegaste a la casa, la cara que traías era como, como si hubieras vivido algo muy fuerte. Y yo pensé que, que se había fallecido. O sea, le vi la cara porque no hablaba y yo le decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Y me dijo, la dieron de alta. Y yo, ¿cómo? Yo, pues, sí, pues, por los aparatos. Me dijo, no, me dijo, estaba sentada hablando. Y yo, no seas mamón, güey. Entonces, yo, yo así soy súper, súper creyente. Y si dije yo, obviamente fue, fue, o sea, doña Petra tuvo, tuvo que ser un detonante en esta onda donde ella estaba suspendida. Porque yo sí creo que la oración y lo de Reiki la tenían aquí todavía, ¿no? Y cuando pasó eso de doña Petra y todas las cosas que empezaron a suceder con tu experimento, se me hace muy interesante porque es, ¿cómo es posible que ella sin saber y sin, y sin intencionar? Porque, porque obviamente tiene mucho que ver como el, el, pues, el pedir y también soltar. ¿Cómo se pudo sanar de esa manera? ¿Sabes? Sin estar ella consciente que, de que, pues, va a llegar una señora en otro nivel cuántico, como le quieras llamar, y la sanó. O sea, de verdad, yo creo que sí la sanó. Entonces, Juan Pablo, nomás, punto y aparte, y lo hago en vivo y enfrente de toda la gente. Muchas gracias, sí, 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 sí. Carnal, tú no sabes, sí lo sabes, pero, pero lo sabes en cuanto a conocimiento, pero, pero cuando, cuando alguien le ayuda de esa manera a un ser querido, se agradece mucho más que si lo hicieran por uno mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, carnal, o sea, no, no, no tengo palabras, pues, para, para agradecerte tu intervención de alguna manera. Y luego, estas coincidencias raras, ¿no? De decir, entra ella al hospital, al día siguiente tú dices lo de la lista, pasa mucho tiempo, coincide con, con esto de donde, donde ella tiene que usar este aparato, y es esto, pues, le pone los vasos de agua. O sea, a mí eso se me hizo increíble, y también yo soy muy creyente de que realmente el universo y Dios siempre nos está hablando a nosotros y siempre nos está poniendo las cosas para que sucedan, nada más que, pues, nosotros andamos luego en la pendeja, la verdad, ¿no? Entonces, Juan Pablo, una vez que, 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 que conoces la historia, que no te la había querido contar antes porque quería contártela aquí en el programa, este, ahora que ya la conoces, este, y que ya te, te agradecí, ahora sí la pregunta es, ¿cómo lo hace, vato? ¿Cómo, cómo, cómo hace doña Petra esto? Pues, es que son dos cosas, es, es, es doña Petra y la, y la parte que recibe, que va a recibir el, pues, la curación, la sanación, es energía, es la, la existencia y la presencia de la energía que sobrepasa o está por encima de la energía a la materia, donde ya la materia no puede o ya no se encuentra una solución, llámese la medicina moderna, clínica, para la energía no hay límites y hay muchas cosas que, que tú, tú puedes hacer para ser consciente de que la energía es real, doña Petra, eso, ella dice, yo soy un puente, de hecho, ayer fue a ver a doña Petra porque cumpleaños el domingo, entonces, ayer le llegué unos pastelitos y estuve platicando con ella. ¿Cuántos años cumplió? 83. ¡Wow! Y volvió a decirlo ayer, yo nada más soy un puente, soy, soy la persona que estoy, que soy el vínculo entre todos los que están haciendo lo de los vasos y la energía. A ella la energía la llama como luz eterna, luz divina, luz poderosa. Misma que en los libros de don Juan Matus le llama el infinito, que es esta fuente de energía, fue la fuente que creó a la energía misma. Ok. Como Dios, podrías hacer también. Y doña Petra es este vínculo, doña Petra está siendo una persona que, que por su, solamente al verla, yo a veces lo he pensado mucho, ahorita no hay, y no por mamón o por presumido, una entrevista con una persona como doña Petra. Que tú lo veas a alguien tan auténtico, porque siempre se ven con unos turbantes y su chingadera, y mucha payasada, mucho circo, maroma y teatro. Y no con doña Petra ves una señora indígena, completamente humilde, que dice, yo no sé ni leer ni escribir. Que ella tiene humildedad, decir, yo no soy nada, yo no soy nadie. Ellos son, son ellos, son mis doctores y la luz eterna. Entonces ver, de entrada ver a esta persona, te hace a ti creer en ella. Porque la ves auténtica, la ves original, la ves neta. Y eso hace que uno baje las defensas del escepticismo a veces tantito. Y se preste a, bueno, vamos a ver qué más. Y doña Petra es este vínculo. Pero de nada serviría este puente, este vínculo, si la otra persona que está del otro lado, no hace su parte, y de manera correcta. Y ahí es donde la puerca torció el rabo. Donde la gente dice, es que es una charla larga. Yo fui con doña Petra y se murió mi marido. Tristemente hay personas que han muerto. Yo sé, porque a mí me han escrito, oye decir, Juan Pablo, ¿qué pasó? Sí, porque doña Petra dice que hay que tener un montón de fe. Y mi pareja tenía toda la fe del mundo porque ella encontró a doña Petra. Él fue el que nos movió a todos a que fuéramos y lo lleváramos. No le faltó fe, pero murió. Y es la verdad. Es el otro lado triste de la historia. Hay gente que está haciendo los vasos. Hay gente que está buscando esta ayuda de doña Petra, pero no lo logran y algunos se quedaron en el camino. Es otra realidad. Juan Pablo, ¿qué es esto de los vasos? Porque lo hemos estado mencionando en esta conversación y la gente nada más escucha lo de los vasos y pone el vaso y todo. Pero ¿qué es? ¿Cómo es la técnica que te dijo doña Petra que hicieras? Pues la verdad no me la dijo. Yo, fortuitamente, un día que estaba y la escuché. Ah, doña Petra, ¿qué es eso? No, pues es que es con lo que yo veo de la enfermedad. Y ya después fue que la propuse a toda la gente que sigue el experimento que le hiciera. ¿Qué es? Doña Petra dice que ella te puede visitar en la noche con sus doctores, que ella se levanta en la madrugada y que hace sus bendiciones a las cuatro paredes, a los cuatro rumbos. ¿Quiénes son sus doctores? Son eminencias de la medicina que incluso murieron antes de Cristo. Ok. Y llegaron los espíritus con ella. Y ahí la están acompañando como sus aliados, con sus aliados de poder, como quieras llamarlo. Entonces, doña Petra dice que ella tiene la capacidad de salir de su cuerpo a nivel conciencia por medio de su mente y visitar a los pacientes, aunque estén en el último rincón del mundo. No importa. Ella va donde tú estés y te visita. Lo único que hace es que te pide que pongas un vaso con agua de la llave o de grifo debajo de tu cama o en el buró o donde sea, pero en tu cuarto, pero que sea tu vaso. ¿Para qué es el vaso? Ella dice que cuando llegue a la noche va a agarrar el vaso y en el vaso va a ver las enfermedades como si se tratara de un expediente clínico. Exactamente. Ah, esta persona está enferma de esto, de esto. Porque incluso tú puedes decir que estás enfermo en los riñones, pero no, no es que estás enfermo, es otra parte. Y se manifiesta ahí. Sí. Entonces, eso es lo que ella ve en el agua. Y en base a eso, pues ya se decide el tipo de sanación que te va a dar. Incluso llegan hasta trasplantes. Todo eso. ¿A distancia? Pues esa distancia, entre comillas, porque tú no vas, pero es presencial porque los espíritus van contigo y llegan hasta tu lugar y la gente los sueña. Sueña que entran por la ventana o sueña que se aparecen a un lado de la cama y que los intervienen quirúrgicamente. Entonces, esa distancia, pero presencial. Y para eso es el vaso. El vaso es como este acuerdo en el que tú estás llegando para decir, yo quiero, necesito la curación de esta señora y de sus seres de luz y pongo el vaso para que ahí lleguen y vean mi enfermedad y me sanen. Esa es la función del vaso. Ok, qué interesante. Entonces. Oye, y entonces empiezas a, la gente empieza a poner sus vasos de agua y empiezas a ver estos testimonios en la página. Sí. Y qué fue lo que empezaste a hacer después de eso? Pues primero ver, hacer dinámicas donde, donde yo le decía esta noche vamos a poner el vaso con agua, pero primero vamos a hacer algo que nos ayude a entrar en un estado ideal mental para facilitar el camino de Doña Petra. Y es donde yo empiezo a ver el comportamiento de las personas y a yo observar patrones de conducta para desechar lo que no está sirviendo y vamos viendo si hay mejoras en el próximo. Y lo primero controversial con lo que yo me encontré y que les dije, por favor, no lo hagan. No intencionen, no decreten. Básico. Y ese fue el primer tema controversial. Dirán a ustedes, pero cómo? Yo lo que les puedo decir, si es sirve intención en decretar. Pero el 99.8 por ciento de la población no lo hace bien y cuando lo hace te estás alejando más del objetivo. Si nosotros subimos a intencionar y decretar y visualizar y todo esto, a qué hermosillo estaría, estuviera lleno de Ferraris y de Lamborghinis y de Raptors, un montón de mansiones, un montón de mujeres ya con su cirugía que tienen visualizada. Y no, no, intencionar y decretar de la manera en que lo hacemos nos aleja más. Cuando yo estaba haciendo las dinámicas de hacerlos, poner los audios binaurales en vivo, yo veía que la gente tenía un salivero escribiendo. Pido por mí, por mi familia, parecía un, dos, tres, cani, cani, por mí, por todos mis amigos, un salivero pidiendo y pidiendo. Y al día siguiente leí que las personas amanecían cansadísimas después de hacer la dinámica. Ejercicios posteriores les pedí, por favor, dejen de escribir, dejen de estar pidiendo. Dedíquense completamente a escuchar el audio, distraerse con el audio. Punto, se acabó, termina el audio y váyanse a dormir, no vuelven a pensar más y nada más pongan el vaso. ¿Qué fue lo que cambió? Esto redujo drásticamente el número de personas que al día siguiente amanecieron cansadas. El intencionar y decretar de alguna manera metía demasiado ruido mental y el ruido mental ese obstruía esto y hacía que amanecieran cansadas. Cuando empezaron a dejar de hacer eso y solamente soltar, distrayéndose con el audio, concentrándose con el audio, dejaron de amanecer cansados. Y ahí yo fui perfeccionando hasta llevar las últimas dinámicas, que es la dinámica para callar el diálogo interno, que es las condiciones ideales. Es como si tuvieras tú un camino rural para llegar a un pueblo, pero el ruido mental que tenemos es el equivalente a que el camino esté lleno de maleza, de piedras, de troncos, de hoyos. Y que hagas tú escuchar este audio para callar el diálogo interno y entres en ese estado mental, sería el equivalente a que ese camino lo limpiaras y lo emparejaras. Para que la curación de Doña Petra, que va a venir a la distancia. La energía por nosotros entra y sale por dos lugares, por la cabeza y por las manos. Entonces la energía de Doña Petra sale de su mente, de su conciencia y viaja por el espectro electromagnético por todo el planeta. Y nosotros la vamos a recibir, pero por nuestra mente, por nuestra cabeza. Entonces por eso es súper necesario tener la cabeza en silencio interno, con callar el diálogo interno. Para que tú te vayas a dormir profundamente, porque es en este estado de sueño profundo, donde suceden las curaciones de Doña Petra. Doña Petra no te va a venir a curar a las cinco de la tarde mientras estás yendo de tu casa al trabajo. No. La curación de Doña Petra viene en la noche, cuando estás dormido, cuando estás en esta etapa que en los libros de Castaneda se llama el ensoñar. Que es cuando estás entre el mundo de la vigilia y el mundo de los sueños y todo el etérico puede suceder. Ahí es donde sucede la curación de Doña Petra. Por eso es tan importante que te vayas a dormir tranquilamente. Y yo seguí perfeccionando esto, porque yo sabía que para las personas les iba a ser muy difícil que yo les dijera. Ya no me intenciones, ya no me decretes. Deja de pedir por tu enfermedad o peor aún, deja de pedir que se sane tu hijo o tu papá. Es muy difícil hacer esto con la gente. Lo resolví de la siguiente forma. Que escribieran en una hoja. Escribe en una hoja lo que quieres, como si fuera carta a Santo Clos. Esa hoja, basándome en Doña Petra, que ella no sabe leer ni escribir, pero con su mano, cuando la pasa por encima de los nombres, recibe la información. Tú vas a poner tu mano derecha encima de la hoja. Y con la otra mano vas a tener en un vaso con agua. Y cierra los ojos y relájate y piérdete en el audio. De tal manera que tu mano sea la encargada de leer. De pasar la información. De pasar la información. Ya no tú intencionando ni decretando. Porque no sabemos. Yo jamás en mi vida he escuchado, ni a Doña Petra, ni he escuchado a María Matos, ni a otros abuelitos de conocimiento que conozco, decretar como lo hacemos los blancos, los occidentales. Yo nunca los he escuchado decir, decretado está, hecho está. O sea, jamás. Pero resulta que esas personas sí logran materializar lo que intencionan ellos sí. Nosotros los que decretamos de otra manera, no. Entonces no es que no sea correcto, nada más que no lo estamos haciendo de la manera correcta. Y hay un montón de pasos a seguir para poderlo hacer de la manera correcta. Que es con desatino controlado, con la impecabilidad de los actos, perdiendo la importancia personal para recurrir a esa energía que Jacobo Grimberg le llama latiz. Que el don Juan Matos le llama infinito. Cuando tú tomas esa energía que a ti te falta como para sanar tu corazón, pero tú no la tienes. La tienes que tomar de la luz eterna, luz divina, luz poderosa de Doña Petra. Entonces tienes que hacer una serie de situaciones para llegar y tomar la energía de este lugar. Doña Petra lo sabe hacer. Como nosotros no sabemos, afortunadamente ahorita tenemos a alguien como Doña Petra que te está diciendo. Yo te puedo echar la mano. Yo voy a ser la persona que va a llegar con un carro y con cables a pasarle batería a tu carro. Pero tú no tienes que encender, eres tú. Sí. Y yo ya nomás te paso corriente y me voy. Creo que es como, mucha gente cae en esto, que tú dices, es que no sirve y es charlatanería porque yo no me he sentido bien. Y es, ¿por qué no empiezas primero a revisar cómo está tu canal energético? En Reiki, las personas que nos especializamos en Reiki, que no es un fin de semana, o sea, es toda una preparación. La técnica o la teoría la puedes aprender en un fin de semana, pero el convertirte en un canal puro y perfecto de la energía de Reiki, así se le llama, pues toma un proceso. ¿Qué es esto? El tener buenos pensamientos, el bajar tu ego y saber que tú eres un canal, no eres una sanadora, ¿sabes? No es como que yo te voy a sanar, no. Yo me preparo, yo soy un canal que obviamente el canal de Doña Petra es grandísimo y amplísimo. Y perfectísimo. Y perfectísimo y por eso puede hacer lo que puede hacer, ¿no? Pero si la persona que está pidiendo la sanación está en su casa esperando que Doña Petra le resuelva el problema, yo neta que no va a pasar, pues no. No, es que no es una receta cocina, a veces llega gente muy exigente, quiero saber cómo es lo de los vasos. No, o hay veces que, porque yo he leído así comentarios que te ponen de repente en la página, que la gente ni siquiera se toma el tiempo para investigar qué es lo que va a hacer. Pues no oyes, oye güey, estás pidiendo sanación y ni siquiera quieres leer la información que te va a llevar a esa sanación. Hay veces que ni siquiera saben el nombre, Doña Petra. Dicen, quiero ver cómo le hace con la señora esa. Ni siquiera se involucran a ver cómo se llama, cómo te va a llegar, porque aquí entramos en otro aspecto, pues que no nos va a dar tiempo ahorita, pero es el entrelazamiento cuántico, que es cuando me preguntan. A ver, entonces, ¿cómo vas a ver, Doña Petra, que yo puse el vaso con agua si ni me conoce? Y ni estoy anotando ninguna lista, porque yo las listas las acabé, porque se estaban convirtiendo en un mal, en algo que nos estaba quitando en lugar de sumar. Y ahora la gente nueva que llega dice, es que si ya no hay lista, y si Doña Petra no pone su mano encima de mi nombre, o no pone su mano encima de mi foto, ¿cómo vas a ver, Doña Petra? Que yo estoy poniendo el vaso. ¿Cómo vas a ver, Doña Petra, de la existencia de tu mamá? Por entrelazamiento cuántico. Porque tu mamá no fue la que se registró. La registraron ustedes. ¿Tú fuiste o...? Sí, yo. Ah, bueno. Tú tienes un entrelazamiento cuántico con él. Él tiene un entrelazamiento cuántico porque es hijo. Es como la cadena de favores. Y por entrelazamiento cuántico, que tú tuviste una conexión conmigo, con mi investigación, que yo a su vez tengo yo un vínculo con Doña Petra. Y así se va haciendo esta cadena y se llama entrelazamiento cuántico. Y esto no es pensamiento cósmico tontejo. Es algo que ya fue demostrado científicamente en el acelerador de partículas del CERN, de que existe el entrelazamiento cuántico. Fue la base con la que Jacobo Greenberg hizo su experimento del potencial transferido. El entrelazamiento cuántico ya no es una cosa que hable nada más la gente... La gente hippie. Sí, no. Es algo que existe en el mundo científico, que tiene vuelto locos a los científicos. Eso y el experimento de la doble rendija. Entonces, ¿cómo vas a ver, Doña Petra, de ti, que esta noche quieres entrarle a esto? Y no te conoces, Doña Petra, ni sabías de ella. Pero si logras hacer un entrelazamiento cuántico, Doña Petra va a llegar. Me parece muy interesante esta parte del entrelazamiento cuántico y por ahí nos quedan unos 10 minutos, pero sí creo que vale mucho la pena que comentes esta parte de la glándula pineal, que funciona, que es una hipótesis de que funciona como antena, ¿no? Eso y lo de la técnica del arroz para que la gente empiece a hacer ese experimento. A ver si te la puedes rifar en 10 minutos y tocar estos dos temas. Me parece muy interesante porque entonces te da una razón para estas personas que somos muy de... Sí, pero quiero entender, quiero entender por qué. Entonces, si tenemos una antena, ya es muy fácil entender. Si tú no tienes bien ajustada tu antena, no escuchas la frecuencia. Y si la tienes bien ajustada, puedes conectar con la frecuencia y escuchar la música. Hablando de ondas de radio, por ejemplo, ¿no? Mira, lo que nos enfermó son las emociones. Y para eso está el experimento del arroz. ¿Qué es el experimento del arroz? Una persona, doctor Mancero Motto, encontró algo fascinante que son los mensajes ocultos del agua, de que las emociones pueden impactar el agua y transformar sus moléculas. Gente que escuchó esto, hizo un experimento con arroz, puso a cocer arroz. El arroz se coce con agua. Entonces, va a haber agua dentro del arroz. Sacas el arroz y lo pones en frascos, si quieres, de gerber o frascos de vidrio. Y a los frascos les pones etiquetas con una palabra, de una carga emocional positiva y una negativa. Por ejemplo, gracias, paz, amor, te odio, inservible. Dejas los frascos a la intemperie, tres, cuatro semanas. Si tú regresas, es muy probable que los frascos que tengan palabras positivas, el arroz esté casi blanco. Y el que tiene palabras negativas como odio, coraje, etcétera, el arroz se está empezando a podrir. O sea, haya podrido por completo. Eso a ti te enseña, entonces, que la palabra impactó. ¿Por qué se modificó el arroz? Porque el arroz en su interior, al estar cocido, tiene agua. Y la palabra, la emoción, carga emocional de la palabra, impactó al agua. Y el agua, al romper su estructura, daña al arroz y por eso el arroz se pudre. Entonces, uno se da cuenta, ¡madres! Entonces, las emociones, así es como afectan al nivel físico. El arroz, me lo está enseñando, porque somos agua. No somos seres de carne y hueso, somos seres de agua, carne y hueso. Porque somos más agua que carne. Si no, agarra un kilo de carne y luego ázala y cuánto pierde de peso. O ese kilo, hazlo, machaca y cuánto perdió de peso. Es agua. Muy bien. Entonces, partiendo de eso, de que las emociones son lo que daña la materia. Si tú agarraras ese arroz, y en lugar de ser arroz, lo que se pudrió fueran células, estuviéramos viendo células cancerígenas. Lo que hizo con el arroz. Bueno. Entonces, regresando a la glándula piñal, ya más o menos entendiendo lo del arroz y las emociones. Te voy a dar un ejemplo de una persona que tiene dos meses poniendo el vaso con agua y no se alivia. No se alivia, no me alivia y está enferma. Se va a dormir, viene emocionado, pone su vaso con agua, va a venir doña Petra. Se despierta, no sintió nada, físicamente nada, ve el vaso, no pasó nada y se vuelve a sentir mal. Se agüita. Chingado. Y yo cada día más enfermo. Y aparte de que está más enfermo con el miedo, me iré a sanar o me voy a morir. Esas emociones generan cortisol. Todas esas emociones te generan cortisol. Volvemos emociones. El cortisol, cuando está en niveles altos, no te deja dormir. Entonces, el cortisol impide la producción correcta de la melatonina. La melatonina la produce o se produce adentro de la glándula piñal. Entonces, quiere decir que el cortisol impide el trabajo correcto de la glándula piñal porque no se produce melatonina. Y resulta y resalta que si no se produce melatonina, no puedes dormir y no puedes dormir profundamente. Y si no puedes dormir profundamente. No hay conexión. No va a llegar doña Petra. Porque doña Petra nada más trabaja cuando tú estás dormido profundamente. Y te despiertas y ves que no pasó nada. Vuelves a subir el cortisol y se hace un círculo vicioso. Y en ese círculo vicioso, la glándula piñal no está trabajando correctamente. ¿Qué es la glándula piñal? Durante milenios, las antiguas civilizaciones la asociaban como, por ejemplo, los egipcios como el tercer ojo. O como esta antena para recibir toda la información o la energía de este mundo etérico. Esa es la glándula piñal. Vendría siendo la antena. Cuando teníamos televisión antes que nos sirve la señal, pues sabías que subía el techo y mover la antena. Si tu glándula piñal no está trabajando correctamente, es como si la antena de tu carro se hubiera quebrado. Y no puedes sintonizar la estación de radio. Y tú necesitas escuchar la estación de radio para que haya una conexión. Entonces, hay que arreglar la glándula piñal. Hay que arreglar tu antena porque específicamente la curación de Doña Petra va a entrar por esa antena. Entonces, es necesario bajarle el cortisol. Entonces, búscate herramientas alternativas que te ayude. Es que dicen, no, pues que vete a hacer ejercicio y medita todos los días en el campo viendo el atardecer. Dices, chingado, pero no tengo tiempo porque salgo en la noche. Para mí no es opción irme al campo. Yo quisiera irme al campo a danzar y bailar, pero no puedo. Hay que buscar alternativas. ¿Qué ofrece la tecnología? Como la de ustedes. Por ejemplo, yo a la gente le digo, busquen alternativas, pero no de las de siempre. Porque no todos van a tener tiempo para meditar. No todos sabemos meditar. No todos sabemos respirar. Y no quiere decir que se acabó el mundo para nosotros ya. No. Afortunadamente, la tecnología ya nos pone herramientas que nos pueden ser nuestras muletillas para esto. Sí, justo a Flotario y la lámpara de la Pandora, lo que hace es que nos ayuda a relajarnos de manera inconsciente. O sea, obviamente hay gente que traerá mucho estrés y le tomará dos, tres sesiones. Pero la gran mayoría es que en la primera sesión de flotación experimenta este descanso que a lo mejor tenían mucho tiempo sin tener. O decir, es que llegó un momento en que no supe si me dormí o no me dormí. Y tú ves cómo sale la gente más descansada. Entonces, la verdad es que es una súper buena alternativa si quieres bajar niveles de estrés y empezar a hacer estos ejercicios. O sea, no es que ustedes me estén pagando, pero yo sí les recomendaría a la gente. Si están aquí en Hermosillo y quieren hacerlo de Doña Petra, están enfermos, tienen dos meses haciendo los vasos, no han visto avances, no han podido estructurar agua con sus manos, vayan al flotario. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y aparte es porque durante una hora tú estás absorbiendo magnesio a través de la piel y el magnesio reduce el cortisol. Entonces, tú puedes entrar a la cabina y estar pensando en una bronca o estar pensando en lo que sea y no necesariamente estar relajado. Pero cuando sales de la cabina, tu cuerpo químicamente trae menos cortisol porque absorbiste un trancazo de magnesio a través de la piel y que te reduce el cortisol. Entonces, ¿qué vas a conseguir? Vas a conseguir que la antena, que es la donde va a llegar la curación de Doña Petra, esté funcionando mejor. No sé, yo no las puedo garantizar, pero ¿qué tal en una de esas? Si después de la primera sesión o la segunda sesión, pum, ya llega ese sueño tan preciado que tiene la gente porque la ha tenido y la han manifestado públicamente de que llega Doña Petra acompañado con doctores, les abre el pecho y les cambian el corazón, amanecen con las marcas y amanecen ya con una actividad física que no habían conseguido alcanzar durante años. Pues como mi suegra. Pero es gente que por alguna razón logró tener un sueño profundo y poner las condiciones ideales. Entonces, si no puedes bailar, no puedes pintar, no puedes entrar a una clase de guitarra, no puedes entrar al yoga por tus horarios o lo que sea, pues están estas opciones. Está el audio chamánico que yo hice también, que también a muchas personas hacen lo mismo. Es lo mismo que el flotario, pero desde otra trinchera, pero se busca lo mismo por medio de ondas sonoras bien aurales que impacten al cerebro, que te logren sincronizar los hemisferios, entrar en el ciclo mental alfa, estar un buen rato ahí para que tu antena se ajuste. Y son herramientas, son opciones que hay, no hay aquí una regla específica, no es paso A, paso B, paso C, no, hay que explorarle. Y si en donde nos están viendo en su ciudad no hay un flotario, búscate una constelación familiar, búscate una biodescodificación, búscate un psicomago o vayan y se hagan un temazcal. Que esa es la manera que tenían nuestros ancestros de arreglar estos problemas emocionales, incluso con generaciones del pasado. Hacerse un temazcal, ellos así hacían estas cosas, no hay un temazcal. Escucha el audio chamánico que tengo en YouTube y en Spotify. El punto es por donde puedas, incluso con baños de plantas, ese fue el último experimento que propuse. Hacer un baño de plantas, aquí en Sonora, con baño de gobernadora, porque la planta gobernadora tiene un campo vibracional muy específico que va a contrarrestar al campo vibracional que genera las emociones que nos suben el cortisol. Meterse en este baño con esta planta regula esa energía y era también la opción que te usaban nuestros ancestros. Tú vas a Chapultepec y existen ruinas de piscinas, pero no eran para piscinas aromáticas, sino se metían con baños de plantas porque sabían las propiedades y conocían el campo vibracional de cada planta y sabían lo que iban a hacer sus personas. Y probablemente ese conocimiento también lo obtuvieron igual que Doña Petra, ¿no? Porque muchos chamanes hablan de estos seres que los visitan. Exacto, desde el ensoñar, desde este mundo el técnico. Y por ejemplo, este baño de plantas, el flotario sería como la versión 3.0, porque está agua, que es este medio. Sí. Está en el experimento de los rosa el agua, en el caso de nuestras células el agua, en el agua estructurada, agua. El agua es la clave aquí de todo. Entre tú y yo aquí hay agua, porque hay un factor de humedad. El agua está en todo. Sí, y es el único elemento que es modificable también. Es el único elemento que se le ha descubierto ahorita, que tiene un cuarto estado de la materia, que es la fase 4 del agua, es el agua estructurada. Sabemos que hay sólido, líquido y gaseoso. El agua estructurada es la cuarta fase. Es el agua que está en nuestras células, es el agua que está en el ADN y que tiene la capacidad de guardar memoria. ¿Y qué tipo de memoria almacena el agua? Las emociones. Y aparte, el agua, al tener capacidad de guardar memoria, tenemos que entender que el agua que está dentro de nosotros, de la cual nosotros estamos formados, es la misma agua que ha estado aquí por millones de años. Sí. Es la misma. No desaparece, nomás sube, baja, sube y baja. Pero esa agua que tienes tú adentro ha estado adentro de un montón de personas. Sí, que por eso Matías de Estefano decía, nosotros estamos conectados a través del agua, porque ya traemos esta historia celular de toda la humanidad. Bueno. Siempre me corta mi esposo. Yo no, es el productor. Que se nos acabó el tiempo. Productor, haz algo, productor. Pero la verdad, agradecerte, Juan Pablo, y comprometerte a continuar con esta conversación, porque es muy interesante. El agua estructural es algo muy interesante que podemos ampliar más. Sí, yo creo que tienes muchísima información. Tienes mucha información y aparte que es muy valioso compartirla. Y esa parte, tenemos ahí un minuto para despedirnos y también decirle a la gente que te sigue en la sombra de la mano, de decirles a todos, oigan, para esto se necesita también paciencia, entendimiento, abrir la mente, abrir el corazón. Sentimientos como la angustia, como la desesperación, como la frustración, como el enojo que te pudiera generar el que no sucedió esa noche o el que no viste una mejoría, es el camino contrario hacia donde tienes que ir. Y aparte es difícil porque obviamente te frustras o te enojas o te asustas o lo que sea. Son sentimientos inherentes del ser humano, pero si de verdad uno quiere obtener resultados con este tipo de herramientas y de técnicas, la clave es estar tranquilos. La clave es estar tranquilo. Si no estás tranquilo, difícilmente algo va a pasar. El ciclo mental alfa. Así es. Así es. Entonces, pues aquí te tendremos, si eres tan amable de seguir compartiendo este conocimiento con nosotros. Muchos nombres de temas, la recapitulación tolteca, la técnica del niño preguntón. Muchos nombres, muchísimos temas. Pero métanse a su página porque ahí viene toda la información. Si les interesa, empiecen a hacer experimentos. Es muy interesante ver cómo empiezan a suceder las cosas, lo de los arroz, lo del agua estructurada. A mí me impresionó mucho ver cómo cambia el sabor del agua. Es como el spoiler, pues, pero es muy interesante. Y te abre la mente a decir, bueno, hay algo más allá de lo que yo conozco, ¿no? Así es. Eso es lo principal, que abrir la mente. Ese es el eslogan de la página. Es un experimento para que en base de ver hechos asombrosos se abra la mente. Muy bien. Pues con eso nos despedimos. Con eso nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por observarnos. A toda la audiencia de Huachapori, a Juan Pablo. Nos vemos por acá en otro episodio y que tengan un bonito, excelente fin de semana. Bueno, fin de semana o cuando lo vayan a ver esto, pues, al día que le sigue, de cuando lo vean, ya sea el que sea. Así es. Muy bien. Bye, bye. Gracias. Gracias.